Seguimos rompiendo, yeah, yeah La tele haciéndome, sigo moviendo Y la estamos rompiendo por ley Nací pa' vivir como un rey Tu película yo sé que es fey Oye, King Decirles que aquí ya tenemos la verde Y el que tira en contra Lo hacemos tiras del puente De los Golden State Ok, yo soy la cara de mi barrio Tíralo a ustedes, pa' mí no es necesario No, diga que ustedes son calle Porque en la calle demuestran lo contrario Eh, enemigo tengo unos varios Pero tengo mil locarios Por eso en cualquier cancha Yo me siento igual Número 30 de los Golden Warrior Y es normal Que yo aparta la instrumental Porque en esto parezco una normal Todavía no la creen pa' vivir pero normal Si la pista es un paloma y moto como Tarzán Pa' mí es normal Trapear, rapear, gastar, matar la instrumental Y que los números que tenga genitaran Sea lo que yo tenga en Mastercard Ay, bendito Ese culo es maldito Pero se mueve bien rico Yo voy a hacerme rico Con músico, con delito Esta gente me ven de frente Y de una se le quita el hipo Lo que cobramos en el party Se gastó en el street club Diablo Diablo Es un break Se llaman de esas canciones Dale Mándale a otra, mandale a otra, mandale a otra Ah, dice Ah, ey Yeah, yeah Twer, twer Dale mami Twer, twer Mueveme ese culo Como si no hubiera un después ¿Qué fue? Sin la Yeezy Yo me siento Kanye No te compare Que no sale Tú no tienes con qué Con qué Tú me vas a tirar Te hace falta fe Te hace falta que yo salga Y te conecte Tú eres un niño de Dios Con delirio de Lucifer Y túmbame ni lo intentes Porque se caen los tres Con un Panamera A la mierda de espalda Pero si me ves de frente El corazón se te acelera Yo estoy puesto para activo Ya seguiré estando puesto Hasta que me muera Yo estoy claro que no va a ser fácil Por eso tranquilo Subo a la escalera Manito, yo no tengo ni disquera Y que bola era tonto Las familias, los millones Vienen pronto Que yo me perdone Porque ilegal lo porto Yo encima del vice Falcao en el porto Y dicen que soy un lighter Pato Westopostom No sé God damn Tú no eres compé Yo estoy enrolando Mientras que ella mueve el bumper Tras quien Ven, ven Tú no tienes con qué A cualquier lápiz le reza El que no me conoce Jose God damn Tú no tienes con qué Yo estoy enrolando Mientras que ella mueve el bumper Tras quien Ven, ven Tú no eres compé Y a cualquier lápiz le reza El que no me conoce Tú otra liga Tú sabes ¿Sí? Tú saben ya Tú sabes Tú van ¿Sí? Dímelo El Piquín Dímelo Lo Rebot Están Dímelo con ustedes, la plataforma por darnos la exposición, agradecido con mi familia, agradecido con mi equipo de trabajo que es mi otra familia por estar ahí puestos en este proceso, agradecido con todas las personas que hacen parte que me siguen y que están ahí apoyando, todos los que me siguen, no se quiten que rapidito ya mismo la vamos a romper es un proceso y ahí vamos, dándole Gracias